¿Estás emocionada por tu cumpleaños, abuela? Va a estar bonito tener a toda la familia reunida, ¿no? Sí, sobre todo va a estar muy interesante. Tu papá va a llevar a su nueva novia, que debe ser una cuida. Los abuelos servimos para recordarles a nuestros nietos que hubo otros tiempos y desafortunadamente mejores. Porque nosotros vivimos justamente cuando toda la humanidad renace en los 60, 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos tocan cosas bellísimas, una cosa hasta económica, mundial, ¿verdad? Y entonces eso es la suerte de que nosotros vivimos eso. Hoy en día parece ser que los jóvenes tienen que ser feos a huevo, cortarse el pelo espantoso, llevar los pantalones rotos, hacer el grafite y vivir en la porquería. Eso a huevo. Entonces eso no, eso yo les digo no, eso no es así. El mundo hay que buscar la belleza. No eso, no la fealtad. ¿Dónde vas? Danielito. Yo me llevo sus cosas, señora. Sí, pero con cuidado porque son mis maletas. Eres el nuevo galán de Anita. Hasta pensé que era lesbiana. Ya con un gay en la familia tenemos más que suficiente. Así soy exactamente, sí, así, sí. Yo creo que mis nietos sí me ven así. Sí, sí, porque tienen hasta, me faltan al respeto y todo lo demás. Sí debo decir a favor de eso porque no, no me faltan al respeto. Son muy lindos, pero sí son muy abiertos conmigo. A lo mejor no hablan con sus papás. Bueno, sí hablan también, pero conmigo, bueno, yo soy como la buena onda. Eso, soy la buena onda. La gente dice, quieren pertenecer a nuestra familia. Hay dos personas que son la familia, ¿no? Que siempre que hay una reunión vienen ellos porque son la familia. Aparte de, pero no es fácil pertenecer a nuestra familia. Sí es una... Como cualquier otra, supongo. Como cualquier otra, tiene toda la razón. Como cualquier otra. No es fácil meterte dentro de una familia. Aparte, cuando te vienes con una persona, tienes que pensar que no solamente es una persona. Sí, sí, tienes que hablar. Tienes que pensar con una familia, ¿no? Oye, en el caso de papá, se ve que tiene muy buen corazón. ¿Sabes qué señora? Yo estoy harto. Se quiera muy trayecto. Llevo años tratando de que me desechen la familia. Y llega este y en cinco minutos se vuelve la oración. Oye, son hermanos en la película. Es curioso también. Son niños desde hace mucho tiempo. Tú con Marimar, ¿esto facilita el trabajo al preparar un proyecto como este? Pues fue incesto. Porque somos hermanos y nuestro romance resurgió gracias a este redaje. Ya hemos tenido un intento fallido. Muy fallido. Pero gracias a esta película y este claustro que vivimos durante cinco semanas, resurgió y, pues bueno, ¿qué te digo? Hasta hoy, marido y mujer. Gracias al cumple, la abuela. O sea, ya me dirás tú si no le tengo cariño a esta película. Como el personaje, me parece que sí tengo yo una parte de mandilón fuerte. Tengo 20 años de casado. De otra forma, no lo podría entender. Si uno no es mandilón durante una etapa de tu vida, no puedes permanecer 20 años casado. Hay cosas que uno cede y evidentemente hay años que se inclina más la balanza hacia un lado o hacia el otro. En relación a cómo entré yo a la película, me invitaron Luis, Franco, Javi a echarme unos rones, me intoxicaron y firmé, ¿no? Y acepté hacer la película. Me gusta mucho y me gusta mucho también cómo inició. Porque inició convocados en una fiesta, en una mesa, en donde uno nos convoca justamente a la familia de los amigos para cotorrear. Y a partir de ahí empezamos a hacer una relación que el día de hoy yo sí me atrevería a decir que es la familia, ¿no? La familia con la que a mí me gusta trabajar, la familia con la que a mí me gusta salir de reventón, la familia con la que me gusta jugar póker, la familia con la que yo voy y hago joggers de prensa, la familia con la que no me siento obligado a trabajar, ¿no? A chambear, sino a ir y gozarlo y a disfrutarlo como es ahora y durante todas esas semanas que pasamos juntos, así fue. No me costó ningún trabajo aceptarlo. Aparte me gusta enfrentar un personaje o afrontar un personaje que difiere en algunas cosas conmigo, como soy. Pero evidentemente hay un montón de partes donde sí le presto, digamos, el pedazo de cuerpo que tengo el personaje. Yo hace rato comentaba que cuando yo estaba en la secundaria en la prepa, a la primera que me echaba la bolsa era justamente a mi suegra, que no a mi novia. Y entonces pues tengo una muy buena relación con los papás de las chicas con las que en algún momento salí en la secundaria en la prepa hasta el día de hoy y no con ellas. Entonces, bueno, a veces era como forzar un poquito la situación a decir, sí, a mí me encanta estar aquí, sí, me he hecho el café, querida suegra o suegra, me he hecho otro tequilitas, sí, pero pues es que yo también tengo ganas de darme un beso a su hija, ¿no? ¿Me encontré la prueba? La cara no. ¡Oh! ¡No le amó! ¡No, no, no, pero ya, Anita, como dices tú, ¿eh? El cumple de la abuela